Las luciérnagas están cerca. Dispárenles o les dispararán. Al diablo con esos tipos. Muy bien. Listo. ¡Boom! Muy bien. Listo. ¡Cayó un uniformado! ¡Un uniformado! ¡Atención! ¡Un o menos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hey, mira! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! ¡Muerto! ¡Muevan sus traseros aquí! ¡Cayó un turista! ¡Ese está bien muerto! Muy bien. Listo. ¡Ese está muerto! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Ey! ¡Justo allí! ¡Estoy informado! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Atención! ¡Que venga! ¡El maldito no se levantará! ¡Cayó un uniformado! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡El maldito cayó! ¡Ah, está muerto! ¡Que vengan! ¡Cuídate! ¡Este maldito me levantará! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Ey! ¡Un turista! ¡Por allí! ¡Préstenlo! ¡Parde, idiota! ¡Respira! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Lleguenme por allí! ¡Estoy ciego! ¡Un uniformado! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Un uniformado menos ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Ey! ¡Un uniformado menos! ¡Uno menos! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Quedan unos pocos de estos malditos! ¡A ver qué hacen con algo de humo! ¡Mierda bomba de humo! ¡Diablos! ¡Y si me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Rápido, maldición! ¡Me estoy muriendo! Espérate, estoy vendando. ¡Ey! ¡Miren! ¡Una luciérnaga! ¡Me vieron! ¡Cuidado! ¡Horrique! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Muerto! ¡Humo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!